Vamos ahora de regreso con mi compañera Feli Carnaya, quien nos tiene más información. Gracias Mario, vamos a otros temas. Hace unos momentos Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, habló en la conferencia matutina del presidente López Obrador sobre las víctimas que dejó el huracán Otis en Guerrero. Esto fue lo que comento. De acuerdo a la última actualización que tenemos, cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado, se tiene el reporte de 52 personas fallecidas, se mantiene un esfuerzo muy importante con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas y también están todos los trabajos de búsqueda que están realizados por parte de la Marina y por parte de Fiscalía. La gobernadora también dio a conocer la nueva proyección en el sector turismo para Acapulco tras el paso de este fenómeno meteorológico. Estas fueron sus palabras. En cuanto a la reactivación turística, pues bueno, tenemos ya una proyección para cerrar el año con un total de cuatro mil quinientas treinta y cuatro habitaciones disponibles en 127 hoteles, tanto de la zona tradicional, dorada, diamante y pie de la cuesta. Esta previsión, pues sin duda se suma al esfuerzo que se realiza diariamente para la rehabilitación de nuestras playas, que en su mayoría pues ya se encuentran al 100%. Por cierto, este miércoles arrancó la segunda entrega de apoyos para la reconstrucción de viviendas y locales afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, señaló que esta etapa concluirá el 31 de diciembre. Gracias por ver el video.